No, es que estamos en proceso de colectar evidencias, solamente estamos sacando documentación que sea suficiente, necesaria para que hagamos nuestra investigación. ¿Qué oficina se allana los intervinos? Esta es la oficina del Grupo Financial Group. ¿Esta es el propio señor Merck? ¿A quién pertenece? Es un grupo financiero, entonces son varias empresas las que conforman este grupo financiero. ¿Tienen vínculo con el ex banco base, doctor? Lo vamos a investigar, estamos justamente investigando. El delito es la estimación de ganancias ilícitas. ¿Quién va a citar a más personas? Estamos en ese proceso de citar a varias personas, hemos citado a varios en cada una de las empresas, entonces vamos a seguir haciendo el mismo trabajo.